La Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda decomisó este martes una importante cantidad de textiles, calzado deportivo, camisas, bolsos, entre otros productos de marca internacional por infracción a la Ley de Observancia de Propiedad Intelectual durante un allanamiento en tres locales comerciales en la frontera de Paso Canoas. Esta labor es producto de una investigación coordinada entre este cuerpo policial, la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios Aduaneros y de Propiedad Intelectual. Como resultado, se allanaron varios locales comerciales, a donde se tuvo que ingresar con equipo especial debido a que los encargados pusieron resistencia. Hasta inicios de la tarde, la Policía de Control Fiscal llevaba contabilizado más de 3.000 unidades. Esa labor es parte de las acciones que ha venido efectuando el Cuerpo Policial de la Policía de Control Fiscal para combatir el comercio ilícito y mejorar la recaudación de los impuestos. Al igual que otras acciones, el trabajo en conjunto con el Ministerio Público fue clave para actuar de manera oportuna, indicó Melisa Rodríguez, subdirectora de la Policía de Control Fiscal. Para denunciar cualquier acto irregular, aduanero o tributario, el Ministerio de Hacienda tiene a disposición la página en internet o también el teléfono 2539-6800. Este caso quedó bajo investigación de las autoridades correspondientes.